Muy bien, la actual pareja de Antonio, Carla, no sabe absolutamente nada. Ahora se va a enterar, Antonio se lo va a tener que contar. Y es una situación complicada, ¿no? Estás entre tus hijos y la mujer y no tienes una condición económica para mantenerlos. Es todo un caos. Que pase, Carla. Ella no ha escuchado nada, ¿verdad? No se lo merece. Que pase, Carla. Adelante, por favor. Bienvenida, Carla. Adelante. Muy bien, Carla, ¿cuánto tiempo tienes con Antonio? Pues llevamos ocho meses de relación y hace tres meses nos casamos. Te presento a su expareja, no sé si la conocías. Sigo siendo su mujer. Sí, sabía de Maribel. A ver, a ver. Hazme el favor de mantenerte en silencio, ¿ok? Muy bien. Sí sabía que tenía una ex mujer y que tenía... Sí, tiene dos hijos. Dos hijos, ¿verdad? Tú lo aceptaste con todo eso. Sí, sí, yo lo acepté. Yo sabía de su ex mujer, Maribel, que ya se habían separado y que tenían dos niños. Entonces, yo lo acepté, empezamos a salir, nos empezamos a conocer y la verdad, pues nos llevamos muy bien, nos entendimos muy bien. Y por eso fue que al poco tiempo, la verdad, me enamoré mucho de él y por eso en poco tiempo nos casamos. Muy bien, ustedes se casaron. Y tú sabías que él veía a su expareja porque obviamente tiene la obligación de ver a sus hijos. Sí, porque exactamente, me dice que obviamente entiendo que tiene que ver a los niños, porque los niños, pues, finalmente es su papá y tiene la obligación de verlos y de estar con ellos y de... ¿Por qué te tiemblan las piernas, querido? ¿Estás asustado? Sí, no quiero... no quiero que pase algo triste esta tarde. Ella es una buena mujer, excelente persona y me gustaría que se fueran juntos toda la vida. Muy bien, tú la amas. Sí, sí, con todo mi corazón y como después de ella, jamás pensé que pudiera yo creer que existiera una mujer a la que yo pudiera entregar mi corazón de manera decente, honesta y digna. Muy bien, pero tenemos un problema bastante serio acá. Y el problema bastante serio acá es que tú no estás en la capacidad económica de otorgar la pensión alimenticia a tu ex mujer. Muy bien, él no ha podido cumplir con la pensión alimenticia que tenía, de acuerdo al juez, que pasarle. Entonces, ella, aprovechando de que él no tenía el dinero, este, muy bien. No, mi amor, yo te tengo que confesar. Antonio, confiésale la verdad. Durante un tiempo me he estado obligando a tener sexo con ella para poder mantener a mis niños. Con razón, ya tenías sospechas, ya tenías sospechas, Antonio, y te lo dije muchas veces, te valía, de según tú, que porque te detenían el torito, que cuando te llevaron al torito y te quedaste detenido. Sí, ¿cuándo te quedaste detenido? ¿Por qué no me hablaste para irte a sacar? Esa vez fue cierto. A ver, dime por qué. Pero todas las demás veces ya no. Y las demás veces, tus justificaciones y tus tonterías de que supuestamente, ay, es que mis amigos me detuvieron, me golpearon, con razón llegabas todo arañado y todo lastimado. Sí, porque no te iba a decir, no te iba a decir esa verdad tan asquerosa. Claro, ¿cómo no? Si te metías con esta p... Pues sí, pero no por gusto. No, sí, sí, lo eres. No somos iguales. Sí, sí, lo eres, porque es que a veces están conmigo. Sí, sí, lo eres. Y gracias a Dios no son iguales. Por supuesto que no somos iguales. Gracias a Dios no son iguales. Ella sí es una mujer. Es la clase de mujer que es una de la clase de mujer que soy yo. Y si me van mal diablo, va a tener mucha razón en mandarme al diablo. Vamos a hablar de mujer como yo para ti, Antonio. Porque yo también tuve los muy pocos suficientes pantalones de no haberme detenido y tener la dignidad absoluta de contarle primero ya esa situación y buscar un remedio. Tú, cállate, siempre le mentiste cuando estabas satisfactoriamente conmigo. Por favor, tú estás obligándolo a algo que él no quiere y que estás cediendo solo por ver a tus hijos. No, tú, cállate. Eres tan poca mujer y te... De verdad, lo lamento, pero en este caso tengo que decirlo. Eres tan poca mujer que no te vales por ti misma y necesitas chantajear a un hombre para estar con él. Perdón. Vínimo, que se porte como hombre. Vínimo, pórtate como hombre. A ver, tú, mi amor, estás hablando de que se porte como un hombre. Como un hombre, ¿en qué sentido? ¿En que tenga sexo contigo? Con su única mujer, señorita Laura, y que se haga responsable de sus hijos. Bueno, pero solo que tú no eres la única mujer. Una obsesión. Ella está casada con... Él ya está casado con otra. Entiéndelo. Me sigues viendo a mí. Entiéndelo. Y me sigues viendo a mí. Estoy casado con ella. Y me sigues viendo a mí. Y si me manda el diablo va a ser por tu culpa. Siempre va a ser yo. Por ser una mala mujer. Siempre va a ser yo. No como ellas dos, que han sabido ser unas buenas mujeres. Nunca va a otra mujer como yo. Como el resto de las mujeres que se portan como una persona decente. Por favor. De una sola pieza. Yo he estado siempre para ti en los peores y mejores momentos. Sí, cómo no. Fui yo la que te ayudó. Fui yo la que estuvo contigo en tus momentos más deplorables. Después, cobrármelo de esa manera, ¿no? Cobrármelo como un juguete sexual. Porque siempre serás mío. Como su pequeño muñequito sexual. Mi amor, a ver, a ver, a ver, a ver. No vas a actuar como una psicópata, querida, porque la verdad estás actuando como una psicópata. ¿Qué dices tú, Carla? Mira, Laura, yo no sé. Yo no sé esta mujer de dónde salió ni por qué actúa de esa manera. No la entiendo, ¿sí? Pero él también tiene la culpa porque lo está aceptando. Yo no entiendo por qué lo está aceptando y por qué además se justifica. Y por qué hasta ahorita me lo vienes a confesar. Si tú me hubieras dicho que ella te estaba pidiendo eso, yo hubiera visto cómo... Y sabes que soy tu pareja y te hubiera ayudado y hubiéramos visto cómo para deshacernos de ella y librarte de eso. Porque se me ha obligado. Pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Fue más fácil ocultarte y según, porque seguramente bien que te gustaba y bien que estabas con ella. Y tú también, ¿sí? Qué lástima que no tengas dignidad, que no seas lo suficientemente mujer, ¿sí? Que no te quieras, que no te valores, ¿sí? Que lo que quieras es estar con las horas. Él quería estar conmigo, él siempre ha querido estar conmigo. No, ¿qué es lo que quieres? Estar con un hombre que tiene otra persona, que no te ama, que nada más te utiliza. Y siempre estar conmigo, aún estando contigo, aún estando contigo, me seguía buscando a mí. Sí, no soy el único. Aún me saludaste nada más por una enfermedad que tiene. Pues, peor tantito, si tú bien sabes cómo es ella. El rastorno eres tú, el enfermo eres tú. Muy bien, aquí la única enferma eres tú, definitivamente, porque estás jugando con los sentimientos de un padre, manipulando el cariño que tiene y la impotencia que tiene de no poder mantener a sus hijos. Porque para un hombre debe ser muy difícil, a tener un accidente en el brazo, no tiene trabajo, obviamente no es fácil salir adelante en una situación como la que él vive. Entonces, tú te aprovechas de esa debilidad para obligarlo a él a tener sexo cuando él no quiere, no te deseas. ¿Te lo puedes decir, por favor? Entiéndelo, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? No te amo, no eres mi mujer, fuiste mi exmujer, eres mi exmujer, ya no te quiero, entiéndelo, métetelo en la cabeza, tú solamente me quieres como un pedazo sexual, como un pedazo de carlos, no me faltes al respeto. Ella sí vale la pena, ella sí es una mujer que ha sabido ayudarme. Muy bien, señoras y señores, qué pena, qué pena, qué pena, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer y te pido que te retires de mi foro, afuera. Afuera porque tú no eres la mujer a la que yo represento, las mujeres que yo represento tenemos dignidad, tenemos autoestima, no aguantamos ni un solo golpe, ¿verdad? Que esas son mis conferencias, ni un solo golpe y nos valoramos como mujeres. Ahora, tú, yo no sé cómo vas a arreglar este problema. Carla, yo te pido que lo perdones. Señora, no se meta en lo que no le importa. Este es un problema de pareja, señora. Y las parejas tienen que tener el derecho de poder conversar y tomar sus decisiones. Te rogaría que no tomes la decisión ahora. Te rogaría que saliendo de este programa, converses con él personalmente, los dos solos, sin tu suegra, sin nadie. Los dos vayan a dar una vuelta, evalúen su relación. Fíjate si vale la pena, si no vale la pena. Ahora, tú tienes la última palabra. Me gustaría pedirle apoyo. Si nos pueden prestar apoyo psicológico para que de alguna manera podamos superar este bache. Bueno, apoyo psicológico, sí, obviamente te podemos aportar. Yo a ella la amo mucho. Y pues, obviamente... No, Laura, yo no quiero. Es estar entre la espada y la pared, ¿no? No, yo no quiero. No quiero. Tan poco tiempo sacó realmente el cobre. Se dio a notar y luego me di cuenta ya de cómo es en tan poco tiempo, porque me espero en 10 años. Muy bien. Yo te rogaría que conversaras con él, evaluaras esta situación, ¿verdad? Y ustedes sacaron su propia conclusión. Y no puedo despedirme el día de hoy sin mandarle un abrazo a todas mis mujeres, decirles que yo voy a seguir en la lucha, que voy a dedicarme personalmente también en el contenido de este programa. A partir de hoy voy a tomar las riendas del contenido de este programa. Bueno, la próxima semana verán ustedes los cambios que voy a traer. Creo que las cosas han cambiado. Creo que hay muchas cosas que podemos brindar en el programa de la nueva realidad que existe en este momento en nuestros países. Dice, si bien la violencia sigue siendo la misma, hay muchas mujeres que tratamos de salir adelante y tratamos de educar con el ejemplo. Porque sí, con el ejemplo se educa. Y pues voy a agarrar personalmente las riendas del contenido, investigar periodísticamente los casos. Vamos a tener historias muy fuertes, 100% reales, como la del regrupero, como la que tuvimos hoy de la nieta de Pedro Infante. Vamos a investigar, de verdad, es increíble la cantidad de historias que hoy se ven en las redes sociales. Es importante conectar con las redes sociales. La televisión, si no hace un crossover y una unión con las redes sociales, estamos arruinados. Y yo voy a tratar de hacer eso. Hoy estaba viendo mi primer programa o segundo de Intimidades. Es increíble. Hombres que se vestían como mujeres y mujeres que se vestían como hombres hace más de 20 años. Imagínense ustedes. Muy bien, señoras y señores. Les prometo un contenido nuevo, diferente, cambios radicales que se vienen en el programa, porque control total lo voy a tener yo. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias.